Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Si pulso el menú de pausa, Mark Yosin ya ha añadido un 0 a su nivel y podemos subir a más del nivel 99. Hoy en este vídeo, en la nueva gran actualización gratis de Dragon Ball Xenoverse 2, os voy a explicar cómo subir del nivel 99 a el nivel 120. Para eso, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita, mostrar el apoyo que habéis mostrado siempre en Dragon Ball Xenoverse 2, porque esto empieza y os vamos a enseñar un vídeo bastante interactivo. Como siempre, bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con nuevo contenido y bienvenidos a cómo subir de nivel en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, se desbloquea el nivel con Wiss, pero antes de nada, dejadme deciros que del 1 al 99 podéis subir, si tenéis tenis y si tenéis medallas TP, de forma muy, pero que muy fácil con Tosok. Y muchos me decís, ¿dónde está Tosok? Pues bueno, Tosok se encuentra aquí en la ubicación que os voy a revelar en todas las versiones de Xenoverse, ¿vale? En todas las versiones de Xenoverse. Aquí está Tosok. Tosok, por una cantidad de dinero o de cenis, pues te deja subir de nivel, ¿vale? Con lo cual, tenedlo en cuenta para subir del 1 al 99 si podéis. Nosotros ahora vamos a desbloquear del 99 al 120. Además, espero que le deis al botón de like a este vídeo porque mucha gente me pregunta luego cómo subir de nivel, cómo hacer ciertas cosas y yo creo que esto se puede hacer bastante fácil, bastante sencillo. Lo único que necesitamos es que sigáis el vídeo. Vamos a hablar con Wiss, si os parece... ¡Oh! Sospechaba que volvería a verte. Está claro que esperas conseguir un poder aún mayor. Estaría dispuesto a ayudarte a conseguirlo. Si a cambio me das algo delicioso y tal vez algo dulce. O sí, un helado. Ese postre tan delicioso e inomitable. Si me preparas un helado, estaré encantado de ayudarte. No me hagas esperar. Ve a la tienda de objetos a por un helado. ¡Wow! ¿Por qué me hace ir a la tienda de objetos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir a la tienda de objetos. Fácil y sencillo, ¿vale? El primer paso para desbloquear ciertos niveles de habilidad. Nos vamos a ir a la tienda de objetos. Como no hayan helados, verás. Yo creo que sí, ¿eh? Tienda de ropa. La tienda de ropa no creo que sea, ¿eh? Tienda de habilidades. Tienda de objetos. Vale, vamos a comprar un helado para el señor Wiss. ¿Vale? Comprar. Todo esto lo tenemos. Además, en los menús han cambiado el orden, ¿vale? ¿Me explicas dónde está el helado? ¿Estás loco o qué? Al monstruo Wiss podría gustarle. Vale, voy a comprar todo esto que me encanta. Venga, a gastar dinero. A gastar dinero. Una vez hayamos comprado el helado, pues lo que hacemos es irnos de nuevo, entiendo yo, a hablar con Wiss a ver qué nos dice. ¿Vale? Lo tenemos en el mapa como evento de instructor. ¿Veis esa casita de color rosa que hay donde estoy yo en la flecha hacia arriba? Pues ahí tenéis al señor Wiss, ¿vale? Por si no lo encontráis o no lo localizáis. Entonces, vamos a irnos a Wiss. Perfecto. Y vamos a hablar con él. Percibo una roba increíble. Bueno, tienes lo que te pedí. Entregar helado. Es una buena sensación indescriptible. Es como si la lengua me bailara en la boca. Y como ahora, como te prometí, voy a concederte tu deseo de tener más poder. Vamos allá. Adelante. Uno, dos, hija. Rango máximo de atributos aumentado. Ahora puedes aumentar tu nivel de patrullero a 120. Los atributos tienen un rango normal del 1 al 125. Pero si vuelves a visitar a Wiss, el rango pasará a ser de 1 a 200. Has accedido al nuevo reino de poder que hasta ahora no conocías. Si sigues entrenando a diario y no dejas que este poder se te suba a la cabeza, podrás llegar aún más alto. En tu interior reside un poder latente. Madre mía. Ya he hablado de más. Aquí hace honor al ultra instinto, ¿no? A ver, ¿los entrenamientos están todos hechos? Sí, están todos hechos. Están todos hechos, Wiss. ¿Qué quieres? Vale, ya hemos desbloqueado el nivel. Podemos subir al nivel 120. Vamos a ir un momento con Tosok para darle nivel al personaje, ¿vale? A ver si me deja darle nivel al personaje, porque esa es otra, ¿vale? Lo podemos hacer con medallas TP o podemos ir a las misiones, que ya sabéis que ahora hay cambios de dificultad y podéis subir el personaje de nivel, entiendo también, ¿no? A ver, Tosok, ¿qué me dice? ¿Quieres aumentar tu fuerza? Vale, has ganado un nivel. Hombre, pero no me des solo un nivel, ¿no? Vamos a subirlo todo. No os pide demasiadas medallas TP, ¿eh? Si habéis hecho eventos, lo podéis hacer fácil. Si habéis hecho eventos, lo podéis hacer fácil. 20 por 200, a lo mejor os pide... Bueno, 20 por 200. 20 por 200 son 20.000, creo, ¿no? 20 por 200 son... 20 por 200... Son 4.000. Os va a pedir 4.000 medallas TP. Si tenéis 4.000 medallas TP, subís al personaje del 1... Perdón, del 100 al 120 fácil, ¿vale? Del 100 al 120 fácil. 4.000 medallas TP. A ver, también podéis empezar a hacer misiones, pero vais a tiraros la vida, ¿vale? Haciendo misiones para subir de nivel y todo eso, ¿vale? Ahora os pido 140. Pues bueno, unos 6... Unos 6.000, va. 6.000, 7.000. 6.000, 7.000 medallas TP. Pero ya qué nivel estoy ya. 114. Vale. 115. 116. 117. 118. 119. Y 120. Pues ya tenemos al personaje al 120, gente. Ahora lo que hay que hacer es irnos a personalizar, a atributos, porque supongo que tendremos 47 puntos más. Esto me lo subo a 200 y reviento a todo el mundo. ¿Vale? Pero lo voy a subir a 140. Bueno, lo voy a subir a 200. ¿Qué narices? A casi 200. Todo, todo. Es que me gusta tener números... Bien cerrados. Me he metido esto en ataques básicos. Venga. 170, ¿eh? Si volvemos a Whis, no sé si me puede... No sé si me hace algo Whis, ¿eh? Vamos a mirarlo. Pero bueno, básicamente así es como se sube al nivel 120 en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Habláis con el señor Whis. Os va a pedir un helado, lo compráis en la tienda, se lo dais, os desbloquea el potencial. Vais a Tossox. Si tenéis 7.000, 8.000 medallas TP. Si habéis hecho eventos, los vais a tener. Sé mi maestro. A ver, a ver. A ver, toma estos Whis. Entrega, regalo. Ropa de F, ¿no? Vale, nada. No me da nada, no me da nada. Bien, chicos, pues esto es lo que tenemos para subir de nivel al 120, ¿vale? Personaje al 120, subido, sin ningún tipo de problema, como estáis viendo aquí. Además, se ve espectacular. Que tu personaje suba al nivel 120 es increíble. Es brutal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita Instant Gaming para comprar el Dragon Ball Xenoverse. Es muy, muy barato, ¿vale? Muy, muy barato. Además, ayudaréis al canal. No solo el Dragon Ball, sino cualquier videojuego. También tenéis en la descripción, en la primera línea, mi canal secundario oficial. El canal secundario donde estamos jugando muchos videojuegos que no son de Dragon Ball. Como, por ejemplo, ahora mismo estamos con Spider-Man remasterizado. Empezaremos el Miles Morales y el día 20 concluiremos y empezaremos la serie del Spider-Man 2. Estamos en directo jugando al Assassin's Creed Mirage. Estamos haciendo un montón de cosas, ¿vale? Con lo cual, recomiendo que vayáis y que os suscribáis, ¿vale? Y me sigáis porque lo estamos petando y estáis apoyando muchísimo el canal. Y estoy siendo muy feliz estos días. Así que, muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero que os sirva el vídeo. Que le deis al botón de like. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias, Saiyans. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.